Hola que tal amigos y amigas de Nativa TV, estamos presentándoles un resumen del Día del Trabajador Gracias por su sintonía, seguimos con la segunda parte de Kika Para que usted lo pueda disfrutar este personaje Gracias a la compañía Pindeco y a toda Depsa Por traer esta diversión sana aquí a Buenos Aires La vez pasada nosotros vinimos, pero nos tocó en bajo techo Hoy estamos realmente dándole con la disciplina y la condición física que tenemos Porque aquí no hay descansos, así que aplauso fuerte para ellos Más fuerte, más fuerte Ok, ahora, hay algo muy importante Toma un tweet Juanca para los seis, ¿no? Ok ¿Cuántas puntas le parece? Aplauso para Juanca, para Vivo y para todos Ok, veo, como seis personas Tráiganlas Isaac Tráiganlas Mike Solo se tienen que acostar, ahí estamos, ahí estamos, ya no más Vamos al piso Ahorita yo jugué street soccer Street soccer No chicos, ahí no Estos de este lado no, Juanca Estos de este lado no Como les estaba diciendo En la disciplina del street soccer Que es bastante agotadora Jugué uno contra uno, dos contra uno Y el calor mataba Más o menos Pero haciendo esto Le cuento que está Interesante la cosa Ok, DJ Vamos a saltar Uno, dos Claro Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete Suba ya la música ¡Viene! ¡Vamos! ¡Tres, dos, uno, fuera! Uno, dos, tres ¡Vamos, dos! Ocho personas Ok, es la diferencia Y uno más Búsquelo Búsquelo usted, Michael Uno más Ahí está, bueno A este lado, a este otro lado Al final Bien, otro estilo de salto Tres, dos, uno ¡Fuera! Ok, va, va, va ¡Aplausos, aplausos! ¿Otro más? ¿Quién, quién, 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 quién? ¡Vamos! ¡Tres! Ya casi ¡Viene! Ok, preparados ¡Aplausos, público! ¡Tenemos nueve, dos! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Fa! ¡Vamos, vamos, fuera! ¡Auch! ¡Y una vez! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Suave, suave ¡Vamos, vamos! ¡No tenga miedo! ¡Otro más! ¡Ay! ¡Ahí viene, míralo! ¡Los dos, vengan, se toquen de una vez! ¡Ay! ¡Pégese! ¡Pégese, pégese, pégese! ¡Si no, no! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Mientras se cambia, vamos, se va a hacer pies! ¡Si te... ¡Los pies! ¡Sin despegarlos! ¡Claro! ¡Ahí con las puertas! ¡Está acá! ¡Está acá! ¡Luego! ¡Sterno! ¡Seguimos! ¡Otra! ¡Viene una más, para que te mate! ¡Dálo! ¡Y a los que les dos se rompen el mundo! ¡Fuega! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Sigue, sigue, sigue! ¡Viene! ¡Viene el país! ¡Arriba, arriba! ¡Aplausos! Yo creo que más fuerte el aplauso ¡Niño! Señoras y señores Niños y niñas Sentados El burro va a volar Sea yo Voy con diez formas ¡Mai! Bastante ¡Viene el hombre! ¡Venga! 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 ¡No le dé vergüenza al fácil series! ¡Venga! ¡Tráigamelo ahí! ¡Venga! Aquí tenemos uno ¡Venga! 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 ¡Ahí está el otro! ¡Ok! ¡Señores! ¡Bienvenidos a Dominando por un Sueño! ¡Por un sueño de verdad! ¡No porque tiene sueño! ¿Cuál es su sueño en la vida? ¡Legar la lotería! ¡Ok! Muy bien ¡Legarse la lotería! Algo materialista Pero más se vale ¿Cuál es su sueño? ¡Conocer el mundo! ¡Conocer el mundo en viajes! ¡Muy bien! ¡Mai! Si se pega la lotería Lo lleva a conocer el mundo Y los dos ganaron ¡Más fácil! ¡Ok! ¡Ya! Yo voy a hacer tres movimientos Y de esos tres movimientos Ellos tienen que intentar uno Pero el que ellos van a intentar Lo escogen ustedes por aplausos ¡No se pueden retirar! Truco número uno DJ Póngame la música No tan dura Pero póngala Póngala tan alta ¿Viene? Ok Truco número dos Ahora por acá Ahí ¡Oh! Truco número tres Cámbienme la pieza Ocupando como Un reggaetoncito No tiene dura La verdad de Yankee O algo así Porque esto no Supongo que este truco Estaba Supongo bailar Supongo ponernos a bailar ¿Tenemos algo DJ? ¿Le hacen la seña? ¿Tiene ahí? Ahí va dice Dura Me va a tirar Que la gente aplaude Como si lo que están viendo Les encantara Aunque no les encanta Aunque de pronto diga No me gusta Este aplauso Ok Para el tercer truco A ver si la gente Recoge Viene Ok Truco número uno Ya lo vieron Kiros La vuelta Oiga 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 Tómalo 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 ¡Piérate aquí! ¡Piérate ahí! Palmas 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 Ja 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 Eso se llama Dominando por un sueño Opa Opa Ja Vuelta Vuelta ¡Aplauso para el truco número uno! ¡Aplauso para el número dos! ¡Aplauso para el número tres! ¡El pueblo hablado! ¿Le gustó el ritmo? ¡Suelte la DJ! ¿Quién va a empezar? ¿Quién va a empezar? ¿Usted empieza? ¡Hagámoslo justo! ¡Escojo el número de uno a diez! ¡Ah, no! ¡Empieza usted, venga! ¡Escogí exactamente el número que yo pensaba! ¡Arriba, vean! ¡Suelte la música! ¡Suéltela! ¡Suele, suele! ¡No, pero el reggaetoncito! ¡Porque esa no me sirve! ¡Póngame duda! ¡Suéltela, ella hay Yankee para que vean papá! ¡Púsquenla ahí! ¡Y eso que yo! ¡Me da vergüenza bailar! ¡Pero me pagaron! ¡Así que me tocó! ¡Viene, vean! ¡Lo marca aquí! ¡Uno! ¡Dos! ¡Cuatro! ¡Y la vuelta! ¡Hace! ¡Vámonos! ¡Listo! ¡Súbale! ¡Me dijo que se llamaba! ¡Me llamalo y no se llamaba! ¡Vámonos! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Vamos! ¡Atrás! ¡Fuelta! 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 ¡En la bola! ¡En la bola! ¡Abajo! ¡Sentado! ¡Sigue! 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 ¡Aplausos! ¡Oh! ¡Compate! ¡La desbarató! ¡La bola! ¡Que la desbarató toda! ¡Baila la música! ¡Fuelta! ¡El hombre la desbarató! ¡La bola! ¡Véanle! ¡Le dejaron abajo ahí! ¡Cien mil vale! ¡Ahora vale como ocho mil! ¡Ok! ¡Número dos! ¡Ya no tiene quince! ¡Me dijo su nombre! ¡Sonar! ¡Rona tiene la samba así! ¡Tiene el sabor! ¡Yo se dice lento! ¡Si quieres se lo hago rápido! ¡Vamos allá! ¡Casi lo hacemos! ¡Primero usted! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno con ustedes! Ronald lo hace así! ¡Sí, música DJ! ¡Pap! 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 ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Malpiso! ¡Malpiso! ¡Alpiso! ¡Malpiso! ¡Alpiso! Aplausos para el número uno De momento sigue ganando Ya puede enojar que fue ganando dos veces Juro la liga, no le dura ni un día la punta Usted sabe que se parece la liga a un lápiz mongol Un día le dura la punta, ya el siguiente no tiene Definitivamente Y eso que no soy ni liguista, ni saprecista, ni nada Ya está mal Ok, ahora aplauso para el número dos Que espero que no sea Bueno, muchísimas gracias Pero le vamos a dar una bolra Traigo una bolra ahí Porque se la ganó, yo creo que se la ganó Sí, que me dicen, se la ganó Sí, se la merece La venimos a pasar bien Así que venga, compadados Espérense porque usted no se ha acabado Viene Gente, muchachos del grupo Váyanse ahí por esos paraguas que están ahí Con el hombre Vaya, para allá Ok, deje las bolas ahí Ahorita le damos dos No, bueno, a ustedes todavía no le damos de frente No, no, el que ganó ¿Dónde va? Todavía no no Váyanse con ellos tres para allá Véanlo Vaya, vaya, Michael Vaya, Juanca Deje eso ahí No hay problema Yo voy a decir Ay, me repite su nombre ¿Se me olvidó? Ronald Con ustedes El grupo Street Trenet Team 506 Con su nuevo integrante Vamos a entrar por bien ¡Gracias! Listo ¿En 15 minutos vamos? ¿Sí? ¿En 15 minutos? No, no Eso es que dura Para ahí ya Listo Bueno, amigos y amigas De Nativa TV Cuando llevamos seis minutos De la etapa inicial El partido La final Entre Interfincas De La compañía Pindeco En este primero de mayo A nombre de Carnicería Ujarrás En Buenos Aires Junta Arenas Y Librería Flores El Árbitro central Don Herbert Vadilla Rodríguez ¡Golazo! ¡Gol! Del equipo De Interfinca Interfinca ¡Golazo!